bien sean bienvenidos todos chicos como hablábamos en la clase pasada mi nombre es david guevara soy licenciado en educación física y pues voy a estar acompañándolos en el proceso de ciencia aprendizaje y pues como docente espero que nos llevemos bien que tengamos esa comunicación efectiva entre docente y alumnos o en este caso también con los tutores pero cuando se tenga algún problema pues hacerlo saber y vamos a tener todas las consideraciones del caso también vamos a ir empezando con el contenido socioemocional de este día y habla acerca de nuestros padres así que les voy a compartir por acá contenido de este día el contenido se llama papá felices voy a compartir un vídeo que no tiene audio no es este no va siendo guiado sólo va apareciendo el texto y van apareciendo este algunas imágenes verdad después lo pueden ver en casita de una forma un poco más detenida y después vamos a abordar las preguntitas aquí de manera rápida las preguntitas que están en la guía y después pasamos ya a la parte práctica y Gracias. 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 Bien, ese era el video. Ahora les comparto las preguntas de la guía. bien aquí tenemos que podemos hacer como hijos para honrar y mantener felices a mis padres esa es la primera pregunta, la segunda es una pregunta que cada quien se debe responder de forma personal y es que cosas de mi conducta no agradan a mis padres es una pregunta bien personal que ustedes se deben de responder y ver que es lo que no les gusta a sus padres, y tercero que valor merecen los padres de familia dentro del ámbito educativo esa es la tercera pregunta entonces que podemos hacer como hijos para honrar y mantener felices a mis padres primero cumplir con mis obligaciones académicas es una de las cosas que mantienen más felices a nuestros padres cuando como hijos y estudiantes cumplimos con nuestras obligaciones académicas o sea que el momento que nos llegan las calificaciones o que ellos vienen a recogerlas acá pues recogen ese resultado y ven de que ha sacado muy buenas notas que ha estado muy bien y pues ese tipo de de conductas agradan a los padres de familia otra es obedecerles obedecerles en las instrucciones que ellos nos puedan dar ayudarles en casa cuando así lo requieran o cuando ellos este le pidan ayuda por ejemplo este les agarró la tarde y no pude lavar eso por favor ayúdame a lavar entonces ayudarle en ese tipo de de actividades todo eso pone feliz a nuestros padres y pues en la tercera pregunta qué valor merecen los padres de familia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje o dentro del ámbito educativo pues el valor que reciben los padres de familia es importantísimo porque forman parte de la estructura de enseñanza aprendizaje sabemos que los padres de familia con el seguimiento que les dan a sus hijos tanto en la parte emocional como académica pues ayudan a formar y a complementar lo que los docentes hacemos lo que los docentes hacemos pues se complementa con el refuerzo que pueda dar el padre de familia en su casita entonces por eso es importante además de que el que está pendiente de llevarnos al colegio de llevarnos a traer el que está pendiente de que tenga mis útiles escolares completos que está pendiente de mi alimentación o sea es una forma un pilar importantísimo en el proceso de enseñanza aprendizaje ahora bien pasamos a la parte de lo de las posturas que estábamos viendo la semana pasada y vamos a hacer algunos ejercicios de postura corporal que generalmente pues los hemos hecho de manera incorrecta ¿verdad? y eso ¿por qué? porque pues así nos hemos acostumbrado a hacerlo nosotros creemos que es la manera correcta de hacer los ejercicios pero en realidad pues no lo es entonces este día vamos a aprender tanto la forma incorrecta de hacer un ejercicio y vamos a aprender la forma correcta de hacer ese mismo ejercicio vamos a aprender lo que no se hace y lo que sí se hace y vamos a comenzar por la parte más facilita la forma de sentarnos la postura de sentarnos entonces pues generalmente nos sentamos como nos nos sentimos más cómodos ¿verdad? o sea y este pues eso es así en cualquier parte estemos donde estemos y sea el tipo de de silla o de sillón o de lo que sea pues ya estamos acostumbrados así y pues esas son las cositas que vamos a tratar de conocer cuál es la forma correcta vaya por ejemplo yo estoy sentado y tengo las piernas cruzadas no se alcanza a observar tengo las piernas cruzadas entonces pero si tengo la espalda recta entonces vamos a dar un punto de partida y que va a ser el más importante al momento de hacer los ejercicios es la columna vertebral o sea la espalda la posición que debe de tener la columna vertebral y la posición en todos los ejercicios es espalda o columna recta no puede estar arqueada hacia abajo ni hacia atrás ni hacia los lados ni hacia ninguna parte porque no es su forma natural la forma natural de la espalda pues es recta y ustedes se fijan en las imágenes que hay en internet aparece de forma arqueada o sea aparece de forma arqueada pero es porque nosotros nos ponemos nos ubicamos en una posición de la espalda recta pero en realidad los huesos que van por dentro o sea la columna en sí está en otra forma ¿verdad? pero para hacer los ejercicios lo vamos a hacer de esa manera ahora bien entonces ¿cómo es la forma correcta de sentarse? cualquiera de las formas que hemos utilizado es válida porque es como nosotros nos sentimos cómodos pero por ejemplo si estamos en la casa como tenemos muchísima confianza porque estamos en nuestra casa entonces estamos con las piernas estiradas a veces estiramos después desde atrás o sea como mejor nos parezca pero el problema es cuando tenemos que ir digamos a alguna oficina o algún algún lugar donde tenemos que sentarnos bien porque pues toda la gente se sienta bien ahí ¿verdad? entonces tenemos que sentarnos bien ¿cómo lo vamos a hacer entonces? porque por ejemplo si yo estoy en el sillón de mi casa no voy a estar sentado bien cuadrado y voy a estar este ay que no me puedo mover y no verdad yo voy a buscar la comodidad o sea voy a estar lo más cómodo posible porque también entiendo que el sillón pues es cómodo y lleva parte de reclinable pues el asiento voy a estar sentado de pana pero este ¿cómo lo voy a hacer cuando vaya por ejemplo a un hospital y me tengo que sentar ahí en la sala de espera entonces espalda recta piernas paralelas hablábamos piernas paralelas o sea iguales ¿verdad? a la misma altura no es que una va a estar estirada y la otra va a estar doblada no van a estar iguales a la misma altura y la planta de los pies debe estar completamente tocando el piso o sea las dos plantas de los pies deben estar acá así tocando completamente el piso y de esa manera distribuimos el peso del cuerpo de forma correcta ¿verdad? ahora bien ¿qué es lo que no debemos de hacer? es cuando estamos en sillas o respaldos duros como este que tiene respaldo duro por ejemplo si yo hago esta posición acá y estiro las piernas yo siento cómodo pero si ustedes se fijan la parte donde he hecho el apoyo con mi espalda es la que está sosteniendo prácticamente toda mi espalda o sea todo el peso de mi espalda mis brazos mi cabeza mis hombros y mi espalda en sí están sostenidas solo en este punto de apoyo porque eh de la cintura para abajo pues ya lo sostienen las piernas ¿verdad? y parte de los glúteos que están haciendo formando el asiento pero ¿qué puede pasar? pues me puedo lesionar algunos de los discos me puede doblar la espalda y al lesionarse los discos no sé si ya saben cuáles son los discos de la espalda pues si nos lesionamos uno de esos discos vamos a tener dolores incapacitantes a veces y con incapacitantes me refiero a que por el mismo dolor no vamos a poder hacer salto no vamos a poder estirar no vamos a poder hacer un montón de de movimientos que son completamente naturales ahora bien ¿qué pasa cuando dormimos? ¿verdad? ya para pasar porque este contenido es bastante larguito ¿verdad? pero lo vamos a abordar en las diferentes clases y vamos a ir haciendo las diferentes posturas pero ¿qué pasa cuando dormimos? personalmente yo no puedo dormir en otra posición que no sea de espalda o sea viendo hacia arriba la boca arriba como popularmente le decimos o sea acostado normal ¿verdad? acostado normal pero pues hay quienes que duermen boca abajo ¿verdad? o sea que abrazan la almohada así y pueden dormir bien y no les duele el cuello hay unos que duermen del lado y cada quien pues tiene sus diferentes formas de dormir yo personalmente no puedo dormir de otra manera que no sea boca arriba bueno si me duermo un ratito ¿verdad? pero ya después me despierto y me duele el brazo o algo porque estoy o sea como no es una posición a la que yo estoy acostumbrado yo no yo tengo una forma de dormir de lado sí por eso ajá o sea ya tiene la costumbre va y otra otra de las cosas fíjense de que este ¿cuál sería la forma correcta de dormir? dormir boca arriba correcto ¿con o sin almohada? ¿con almohada? ¿sin almohada? no yo decía una almohada entre las piernas para que no se disloque la columna correcto correcto puede ser no pero sí sin almohada o sea vaya generalmente desde que nacemos ¿verdad? le ponemos almohaditas al niño para que no se golpee la cabecita no vaya a pegar en las paredes o si tiene la cunita ¿verdad? pero no es la forma correcta a pesar de que nosotros nos sentimos bien no sentimos dolor ni nada ¿verdad? yo sé y es una costumbre yo creo que nadie es raro el que se lesiona ¿verdad? cuando está durmiendo porque la almohada es demasiado grande pero ¿qué pasa? cuando yo ya estoy acostumbrado a mi almohada y me voy de viaje y en el hotel donde llego las almohadas son bien altas el día siguiente tengo dolor de espalda de cuello ¿verdad? tengo dolor de cuello porque no es esa forma correcta la forma correcta de dormir completamente estirado boca arriba y con el cuello estirado sin almohada esa es la posición correcta pero todos estamos acostumbrados a que debe ser con almohada ahora bien eso es para dormir y para caminar ¿verdad? es otra de las cosas tanto caminar como correr que cada quien tiene su posición y su forma natural ¿verdad? pero hay unos de que se pasan ¿verdad? que van corriendo y van o sea llevan la cara agachada pues van viendo hacia el piso ¿verdad? y aquí tengo una imagen en la guía ya se la voy a compartir de las posiciones correctas ¿verdad? hay un hombre y hay una mujer que están haciendo la posición correcta y la correcta por ejemplo vean en la primera imagen ¿cómo está parada la mujer? si ustedes se fijan ella está formando una S está formando una S eso quiere decir que el cuello lo tiene hacia adelante la espalda la tiene doblada hacia atrás y las piernas las tiene dobladas hacia adelante o sea está haciendo una S ahí lo van a poder ver en la guía esa es la primera imagen por más de que esta sea la costumbre de ella de pararse de esta forma no es la manera correcta de pararse ahora bien vean la imagen que está a la par siempre es la misma mujer pero ya está parada en una posición correcta vean las piernas completamente extendidas y rectas vean la espalda completamente extendidas y rectas y vean la posición del cuello completamente extendido o sea recto no está desviado para ningún lado ahora bien vean la posición del hombre en la del hombre aparece solo la forma correcta hay una línea imaginaria que aparece acá donde está mostrando que tanto la espalda como sus pies están alineadas de forma correcta y la cabeza pues la tiene igual de forma correcta entonces esa sería la forma correcta de parase ahora vamos a pasar ya a la parte más práctica y lo vamos a hacer diferentes ejercicios que hemos acostumbrado a hacer y que en teoría pues nosotros decimos si lo estoy haciendo bien que yo puedo y pues sí pero realmente tal vez no conocemos la forma correcta de hacerlo entonces ahí donde están se pueden parar y pueden hacer los movimientos entonces vaya lo voy a demostrar vamos a empezar por lo más fácil lo que todos hacemos que se llaman flexiones las flexiones que es algo este vamos a ver que se ve bien las flexiones fíjense que es algo de que todos lo hemos hecho en alguna ocasión pero que realmente pues tal vez no lo hemos hecho de manera correcta porque las flexiones en sí el trabajo lo tienen que hacer las piernas no las espaldas y a veces nosotros por comodidad hacemos medio trabajo y después el demás trabajo lo hacemos con la espalda para que si lo está haciendo bien pero realmente no lo está haciendo bien cuál es la forma correcta entonces primero voy a hacer la forma incorrecta y luego voy a hacer la forma correcta la forma incorrecta es ya sea que se ponga la mano en el cuello que la quiera tener estirada como sea que tenga las manos lo importante va a ser aquí la posición de la espalda entonces la mayoría hace la flexión es así ¿verdad? la mayoría las hace así y están viendo hacia el piso y si ese movimiento lo hacen unas 10 o 15 veces y lo hacen rápido se van a marear se van a marear porque está viendo hacia abajo entonces cuando tenemos esto nos mareamos y esa no es la forma correcta entonces ¿cuál sería la correcta? y ya dijimos que siempre el punto de partida va a ser la espalda entonces pues lo ponemos de lado bueno yo para efectos de gento pongo de lado manos al cuello con manos estiradas como las quieras poner porque igual el trabajo lo hacen las piernas y los brazos nos van a servir solo para equilibrio nada más porque se describe entonces nos ponemos brazos al cuello las piernas deben de estar abiertas si les quieren tener cerradas no importa yo las pongo abiertas porque es más estable y hago el movimiento espalda recta el cuello debe de estar recto y debe de estar viendo hacia el frente o no ya está viendo el piso entonces debe de estar viendo hacia el frente vamos forma correcta entonces ahí pueden ver que la espalda no hace ningún movimiento o sea solo está recto y así debe de estar o sea no hacemos ningún movimiento con la espalda solo con la pierna porque las piernas tienen que hacer la flexión entonces esa es una de las de las cosas que generalmente pues hemos hecho de forma equivocada ahora bien hay otros movimientos que también lo hemos hecho mal por ejemplo cuando hacemos la entrada de calor porque vamos a una clase de educación física o porque vamos a jugar estamos en una escuela de fútbol o en una escuela de ornice o de cualquier otro deporte y tenemos que hacer el calentamiento para entrar a la clase o para entrar ya sea al entreno o al partido que vamos a tener ese día y cuál sería entonces la forma correcta de hacer los estiramientos de pierna porque ahí tenemos algún problema muchas veces hacemos por ejemplo la flexión de una pierna y yo revisando algunos videos porque yo cuando hago ejercicio a veces grabo los videos para ver la técnica que uno utiliza porque esa es la forma de mejorar tiene que verse por eso si se fijan si en alguna ocasión han tenido la oportunidad de ir a un ignacio o de observarlo por la TV se van a fijar que en los ignacios hay grandes espejos así como aquí digamos que estamos en un ignacio y esto es la pisada y cuál es la función entonces de esos espejos la función de esos espejos es que el que llegue a la práctica o a hacer ejercicio pueda verse en él y vea si está haciendo el trabajo de forma correcta o lo está haciendo de forma incorrecta o sea si la técnica que está utilizando es la correcta o es incorrecta entonces se la funciona por eso cuando yo me veía y veía es que no puede ser que lo está haciendo mal ¿verdad? pero como ya tenemos la costumbre hasta que abordamos el tema corregimos entonces ¿cuál es la forma incorrecta? yo hacía eso acá y ahí efectivamente estoy levantando la pierna pero no estoy estirando la espalda entonces en el ejercicio lo estoy haciendo medio y después me va a doler la espalda y cuando uno lo hace pues posiblemente no me vea tan mal pero cuando lo ve otro se ve mal o sea como uno lo está haciendo y dice yo lo estoy haciendo bien pero cuando lo ve otra persona dice lo está haciendo mal entonces ¿cuál sería la forma correcta? me paro ¿verdad? de igual manera espalda recta levanto el pie trato de mantener el equilibrio levanto el pie espalda recta y el cuello también recto le estoy viendo el frente ahora con la otra pierna y esa es la forma correcta entonces mantengo recta la espalda y para correr pues sería la forma correcta porque esa es otra de las posiciones que muchas veces pues como cada quien tiene su forma de correr y más adelante van a ver que vamos a llegar a un momento donde vamos a hacer algunos ejercicios en casa que nos ayuden a mejorar la técnica de carrera para correr se llama ABC de carrera y la función es ayudarnos a mejorar nuestra técnica de carrera entonces generalmente pues cada quien va corriendo bueno hay unos que van corriendo y van viendo para el suelo así y yo cuando iba a correr digamos al mágico nos sale o cualquier otro estado así donde va bastante gente si ha visto bastante gente que corre así o sea y van haciendo ese movimiento pero no sé si ya será por por costumbre o será porque no quiere no quieren elevar el ritmo de la carrera o quizás nunca han corrido de otra manera ya he visto esa gente también he visto otra gente que va corriendo y va moviendo el cuello ¿entendrán? sobre todo he visto algunas algunas personas ahí en el estadio donde van con ellos van moviendo el cuello hacia los lados y esa tampoco es la forma correcta entonces pues ¿cuál es la forma correcta? igual pierde la espalda recta la vista al frente y solo va haciendo el movimiento de los brazos ordenado con el de las piernas o sea o sea que si mueve la pierna derecha al frente tiene que mover el brazo izquierdo y viceversa y sin perder de vista que la espalda debe de ir recta y pues la vista igual debe de ir recta ahora bien eso cuesta lograr en un inicio no es tan fácil porque pues yo lo he hecho personalmente y cuesta no crean de que a la primera se logra ¿verdad? no es un trabajo que se tiene que hacer y trabajar y trabajar y trabajar hasta que se logre adoptar la forma para hacer el trabajo o sea es es bastante es bastante pues el trabajo que se debe de hacer ahora bien y cuando hacemos estiramiento de piernas ¿cuál será la posición correcta? porque muchas veces hacemos un estiramiento de piernas que es el de apertura de piernas abrimos una la de adelante pues está semiflexionada y la de atrás está completamente estirada ¿verdad? pero ¿cuál es la forma correcta? entonces voy a mostrar cuál es la forma incorrecta porque muchas veces lo hemos hecho y yo me incluyo también algunas veces lo he hecho y lo he hecho mal entonces bien la forma incorrecta es la siguiente tiramos la pierna de atrás y lo de adelante pues está semiflexionada y hacemos esto nos ponemos las manos en la rodilla a veces estamos acá y pues no sé si ya llegaron en la posición de la espalda y yo mismo estoy apoyando mi cuerpo el peso de mi cuerpo o sea de mi espalda en mi brazo en mi rodilla izquierda y se supone que esta pierna es solo para apoyo ¿verdad? entonces esa no es la forma correcta a pesar de que muchos lo hacemos y creemos que sea la forma correcta entonces la forma correcta estiramos igual y los brazos no tienen por qué estar acá haciendo un punto de apoyo solo están rectos están rectos y la espalda igual está recta estamos acá rectos y estamos viendo hacia el frente y esa es la forma correcta ahora bien nacemos hacia el otro lado de igual manera estiramos igual la espalda recta y los brazos pues a la altura igual o paralelo pues deben estar de forma paralela y de frente siempre entonces esa es la forma correcta y después cuando hemos hecho una actividad física nos preguntamos ¿y por qué es que yo me duele la espalda si no no he ocupado la espalda y cuando hacemos abdominales ¿verdad? las abdominales que son este otro de los ejercicios donde se utiliza la espalda ¿por qué me duele la espalda? y fíjense que generalmente es uno por la superficie que utilizamos y dos es porque no tenemos el cuerpo adaptado o sea no tenemos la costumbre pues de hacerlo entonces para hacer las abdominales primero buscamos un espacio recto una superficie recta como la que tenemos acá o el piso de su casa ponemos algo de protección ya sea una toalla doblada ya sea alguna colchoneta ¿verdad? y la ponemos en el piso ¿y eso para qué nos va a servir? ¿para qué al momento que hagamos el movimiento del abdominal que el abdominal haga la fuerza los discos de la espalda o sea las vértebras todas las vértebras las espalas y todo lo que tenemos en la espalda pues no hagan contacto directo con el piso o sea con la superficie dura porque entre más dura está la superficie mayor puede ser el daño que nos puede causar entonces y esa sería también una de las formas de cómo debemos de cuidar la salud de nuestra espalda ahora bien cuando hacemos ejercicios de respiración que raro que hagamos movimientos de de arqueo pues o sea que movemos la cintura sin embargo en la guía hay algunos algunas imágenes de algunos ejercicios que tenemos que hacer como ejemplo ahora bien cuando hacemos la respiración lo más importante es que tomamos el aire respiramos profundo y de forma mental pues cortamos los segundos uno dos lo que usted considere que debe de tener el aire dentro de los pulmones y después exhalamos ahora bien hay quien que hace lo siguiente y hasta abajo y eso no es no es correcto pues entonces ¿cuál sería lo correcto? de forma parada hacemos profundo respiramos mantenemos y después que hemos hecho el cambio entre el aire y el dióxido y el carbono que todo esto lo presenta rapidito en nuestro cuerpo pues exhalamos pero sin hacer cambios en la posición hay uno que hace un accidente y eso no nos sirve para agarrar más aire lo que nos sirve para agarrar más aire es que lo hagamos fuerte con la nariz independientemente de que estemos sentados de que estemos parados o de que vayamos nadando lo importante es que lo hagamos con la nariz fuerte o sea que tomemos aire profundo y después exhalamos despacio entonces esa sería la forma correcta en las posturas que hemos estado acostumbrados a hacer de forma incorrecta en la práctica pues ya sea de deporte o solo porque tenemos que hacer actividad física entonces se pueden sentar pueden sentarse y pues ahí les queda la guía para que puedan revisarla también en la guía hay algunos ejercicios que pueden hacer verdad en su casita para mejorar lo que son las posturas corporales así que esta es la clase de este día chicos nos veremos en la próxima más ¡Gracias!